Esa de mucha sangre, sudor y lágrima de nuestro Patricio, de sus familias que nos han legado lo que nosotros somos hoy. El capellán en tal virtud lo que ha hecho es renovar los votos e interpretando el sentir por el cual fue convocado a esa homilía por parte del señor ministro de las Fuerzas Armadas. Esos votos, como ustedes saben, corresponden a la vida de austeridad, a la vida de sacrificio de todos los militares y obviamente los policías que tenemos el sagrado compromiso de defender la seguridad, la soberanía nacional y sobre todo la garantía de la supervivencia de nosotros como país libre y soberano. Son unos rusos presos tratando de sacar cocaína fuera del país y la estructura que ellos manejaban también. Pero eso lo que significa es que los organismos de inteligencia y de seguridad del Estado estamos todos en este momento trabajando, cumpliendo con nuestro compromiso, alerta y siempre dispuestos a todo aquello que represente una amenaza para la seguridad ciudadana, para los procesos que hasta ahora se están llevando a cabo en nuestro país, que refleja un avance nuestro, aunque algunos quieran ocultarlo, aunque algunos quieran no ver lo que está, el proceso de avance en que está inmerso en nuestro país ahora mismo, la realidad es como el sol. Por más que usted quiera ocultarlo, no puede ser. ¿Se da que agarraría el todo tráfico? Para eso, la garantía de que eso no va a pasar son las Fuerzas Armadas, que cumpliendo las instrucciones del señor Presidente de la República, como usted lo ha visto, que ha dotado a las Fuerzas Armadas con equipamiento nunca antes visto, como es eso, usted me habla del narcotráfico, y nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones que este país estuvo casi 20 años siendo violado, como si fuera una prostituta ahí en la bolita del mundo. Y sin embargo, luego de la inversión del señor Presidente de la República en los aviones tucanos, ¿cuántas trazas hay? Cero trazas, entonces nunca como ahora hay un empeño del superior gobierno, hay un empeño también de las Fuerzas Armadas y los organismos que somos responsables de combatir y de impedir que eso ocurra como ahora. Les invito a que ustedes revisen los periódicos de Centroamérica, los invito a que revisen los periódicos de Sudamérica, los invito a que revisen los nuestros y hagan la comparación, para que se den cuenta que el crimen transnacional, que la violencia no son factores o no son hechos aislados de República Dominicana, y que de los índices más bajos que tenemos en América ahora mismo está República Dominicana, su país. Para solo ponerle un caso, ¿cuántos periodistas ustedes han visto caer aquí, producto de las balas de sicarios, asesinos, etcétera? Ahora, búsquenlo en otro país para que ustedes vean. ¿Cuántos militares? Bueno, han aparecido uno que otro, pero los responsables, ¿dónde están? Entonces, nunca como ahora nuestro país está más seguro. Lo que pasa, obviamente, es que en comparación a la República Dominicana de hace 20 años, 25 años atrás, obviamente, los niveles han aumentado. Pero en comparación a los demás países de América Latina, nosotros nos podemos considerar de las áreas más seguras que tenemos. Pero acá hay mafías rusas, mexicanas, italianas, usted mismo lo ha dicho. ¿En qué parte del mundo, en qué parte del mundo, en qué parte del mundo, no hay, no solamente rusas, porque usted me habla de rusas, pero están los italianos, están los dominicanos también. Si usted va a Estados Unidos, se encuentra con que hay grupos de dominicanos que intentan actuar allí. O sea, que lo que estamos viendo es que la globalización del crimen, como fenómeno que ya ha sido estudiado, y se conoce muchísimo. Es un fenómeno que no podemos ser nosotros ajenos, porque estamos en el centro del Caribe.